qué tal yo soy Tony Acevedo y quiero invitarte a una nueva aventura llamada de aquí tú quieres saber de qué se trata vente conmigo y te cuento esta primera temporada de aquí va a ser en el pueblo de Utuado conoceremos su historia su cultura su gente sus áreas de turismo sus áreas de acampar muchos detalles sobre este pueblo en el centro de la isla te invito a que te suscribas y me acompañas para conocer todo lo que es de aquí